Muy bien, señoras y señores, buenas noches, viernes, viernes de Bohemia, hoy 11 de septiembre del 2020, transmitiendo como siempre completamente en vivo y en punto, 9 de la noche, hora del centro de México. Señoras y señores, bienvenidos al mejor live de la red mexicana, señoras y señores, Facebook. Eso. Estamos transmitiendo completamente en vivo, gracias a toda la gente que se está uniendo. Yo soy Bonmaro Ponce, los sobrevivientes, y hoy tenemos una invitada que toca de miedo. Ya la van a escuchar. Señoras y señores, desde Estados Unidos, conectada con la ciudad gris y metálica, la Ciudad de México, Jocelyn Amneris. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola. Muy contenta de estar aquí contigo, con ustedes. Muy agradecida por la invitación y acá son las 10 de la noche, así que está todo oscuro, pero súper contenta de estar aquí contigo. Oye, pero, pero, digo, allá en la noche es joven, igual que aquí, ¿no? Sí. La noche es joven, realmente, sí. Muy bien, perfectamente. Bien, señoras y señores, mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, hola, muy bien, muy bien. Aquí, mira, ya en espera de esta gran noche que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos sean aquí a su programa Los Sobrevivientes. Bienvenida, mi querida Jocelyn. Gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación, de verdad. Vaya sorpresa que me acaba de revelar antes de entrar al programa. No se vaya porque la van a deleitar con pianito, una canción que a todos mexicanos nos gusta y a algunos extranjeros también, ¿eh? Es una canción muy bella, muy hermosa. No se vaya. Además, ¿no? Además, Jocelyn nos va a deleitar con una canción mexicana. Un pedacito, un pedacito porque también, la verdad, señor de Olarte, es que no le dimos mucho tiempo a Jocelyn de practicar. Y parece mentira, ¿eh? Mucha gente luego dice, oye, es que ¿por qué no te tocas tal? Y los artistas muchas veces dicen, oye, es que no traigo puesta esa canción. No es mala onda. Hay que ensayarla, hay que practicarla. La verdad, Jocelyn, muchas veces, pues dame chance, no traigo un repertorio, pero pues no puedo de repente tocar la que sea, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues vamos a tratar de que Jocelyn nos toque, aunque sea un pedacito de una canción muy mexicana, por supuesto, con mucho cariño para todos ustedes. Señor Leo del Arte, iniciamos formalmente. Gracias a toda la gente que se está conectando. Por favor, compartan, recuerden que somos una radio. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, conectados allá con Jocelyn hasta los Estados Unidos de América. Mandamos un saludo allá a toda la gente que nos ve también. Y gracias por estar con nosotros. Como saben, pues tratamos de tener un viernes de Bohemia, un viernes con otro tema, pero hoy toca, hoy toca un viernes de Bohemia. Y qué mejor que sea previo a nuestras fiestas patrias, pues que estamos prácticamente a unos cuatro días de estar gritando el Viva México, la independencia de México. Señoras, señores, nos da mucho gusto verte. Fíjate que yo estuve ahí navegando de repente en las redes, el famoso Facebook. Vi que tienes ahí amistad con nuestro querido Nicho Hinojosa y dije, a ver, vamos a ver cómo toca esta mujer. Tocas el piano extraordinario y te tengo que decir algo, ahorita tú nos vas a platicar. Pero cuando vi algunos videos tuyos, me vino a la mente, Diana Kroth. Uf. Tienes como de repente esos tintes de jazz. ¿Te gusta el jazz? Sí, me encanta el jazz. Pero ya la música latina, estoy haciendo más balada pop, que es más el fuerte de nosotros. Pero sí, tiene unos airecitos de jazz, las canciones que escribo. Y Diana Kroth es increíble. Gracias por la comparación. Es impresionante, Diana Kroth, por supuesto. Impresionante. Sé que empezaste muy chiquita. Empezaste a tocar a los 10, 11 años. Estudiaste psicología. Y lo cual, pues bueno, yo creo que es una mezcla buena. Ahorita quiero que nos platiques cómo es que tú haces para escribir. Porque de repente pareciera mentira, pero para escribir hay que estar en mood. Pero también yo siempre he dicho que para escribir música, o escribir un libro, por supuesto, hay que haber vivido algo, ¿no? Tienes que haber vivido. Si vas a escribir una canción de amor, si vas a escribir una canción de dolor, pues necesariamente tuviste que haber sentido ese dolor, ¿no? Claro, claro. Aún si no has vivido exactamente de lo que la canción está hablando, pues por lo menos lo has visto de cerca o has sentido algo parecido y te puedes identificar con eso, con ese dolor. Y sí, hay un refrán, y no me acuerdo de quién es ahora, pero ya me acordaré después, que dice que por las cicatrices que entra el dolor. Perdón, por la cicatriz entra el dolor, obviamente, pero por la cicatriz entra la luz. Entonces, a través de esas experiencias es que uno empieza realmente a entender muchas cosas, ¿no? Y uno puede escribir desde ahí, definitivamente. ¿Cómo haces para escribir, Jocelyn? ¿Cuál es tu musa? ¿Quién es tu musa? Mira, yo siempre digo que nosotros los cantautores somos, los autores somos vehículos. Eso es algo que todos te van a decir, por lo menos en el 99.9, te van a decir que ese chiquito, la historia está ahí, porque es innato, yo creo que nadie, eso no es algo que uno forza. Ya desde pequeño ves las cosas de otra manera, ya me llamaban poetisa cuando chiquita, o dramática. Todo lo veía desde un punto de vista muy romántico, ¿no? Me gustaban las canciones románticas o de jazz, entonces ya está esa tendencia natural. Pero el proceso de composición, yo todavía lo siento como algo muy mágico. Es casi como un regalito, porque son canciones que llegan, y no estoy diciendo que llegue a la canción entera. Uno se tiene que sentar a trabajar también. La musa te tiene que encontrar trabajando. Pero yo diría, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, pero yo creo que realmente eso ya viene dentro de ti. Ok. Nacemos así. Ya es como un talento nato. Ya es un talento nato, ¿no? Ya, tal cual. Cuando lo traes, puedes escribir. Exactamente. Tienes que trabajarlo. Exacto. Eso iba. Exacto. No, no, no. Adelante, adelante. Es que eso iba. Exacto. Hay que pulirlo. Hay que sentarse. Hay que leer. Hay que escuchar otras canciones. Y ya como que uno va entrando en formato. Y ya uno mismo va decidiendo qué es lo que quiere, cómo uno quiere escribir, de acuerdo a lo que le guste y le trae, ¿no? Claro. Pero inicialmente ese feeling, ese sentimiento llega natural. Ok. Definitivamente. Perfectamente. Bien, pues tenemos mucho tiempo para platicar, Joseline, pero digo, yo veo que estás preparada, yo sé que estás lista, yo sé que estuviste ensayando mucho. Entonces, si no tienes inconveniente, ¿por qué no empezamos con la primera canción? Claro que sí. Esta primera canción la escribí pensando en todos esos abrazos que nosotros estamos extrañando tanto ahora mismo. Estamos viendo a nuestros seres queridos a sí mismos, a través de la pantalla, extendemos nuestra mano, casi los tocamos, pero no los tocamos. Claro. Le mandamos abrazos que sus brazos nos reciben. Entonces, la canción habla de esto, de este momento en el que estamos necesitados de ese contacto físico y cómo el verse a través de una pantalla no es suficiente. Y se llama la canción A mi oído. Y me voy a tomar un poquito de agua. Claro, claro. Adelante. Salud. Salud, salud, señoras y señores. Salud, salud. Joseline Amneris desde Estados Unidos con esta canción compuesta por ella, escrita por ella y disfrútenla. Gracias. Ahí se, ahí está. Se nos muteó un poquito Joseline. No sé, me queda Jos. Jos, este. En el momento en que empezó. Te muteaste. En el momento en que empezaste a tocar, exactamente en ese momento, se silenció tu micrófono del teléfono. ¿Estás muteada? Del teléfono, sí. ¿Qué? Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Cosas que pasan. Me asustó el teléfono. Estamos en vivo. Estamos en vivo. No pasa nada. ¿Por qué? Bueno, empezamos. Sí. Yo te veo en las pantallas sonrierte Tu mano abierta y tu cara sin tener un lugar No puedo más ni dormir que mirarte así tan lejos No sirve latín, no lo oí Porque aún yo soy el desierto Quiero que no aguantan un día más No sirve latín, no sirve latín No sirve latín, no sirve latín, no sirve latín Señor, cada repito, mira de notas mis pies Y te mando mil abrazos y tus brazos Si no eres que no sirve latín, mira a mí No puedo ahora bajar hasta una Y muero en esas noches vidas Porque aún yo soy el desierto Quiero que no aguantan un día más No sirve latín, no sirve latín, mira a mí Amén. 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 Gracias. Qué bonita canción, Jocelyn. Gracias. Esta canción, ¿cuándo la escribiste? Mira, te digo la verdad, esta canción yo la escribí hace tiempo, no la escribí debido a la pandemia. Soy muy honesta en eso. Pero la canción recobró un sentimiento completamente nuevo. Claro. Al ocurrir esto, me di cuenta que es como tiene una segunda piel. Ya de momento la percibo y la siento completamente distinta, ¿no? Y todos estamos desesperados queriendo abrazar a alguien, sea a tu mamá o a un ser querido, a un hijo. Yo extraño muchísimo a mi mamá. La veo hace seis meses. Besitos, mami. Guau. ¿Tu mami, Jocelyn, está allá en San José? En Miami. Ah, se quedó en Miami. Se quedó en Miami. Sí. ¿Tú eres de San José, de Puerto Rico? De San Juan. De San Juan, perdón. De San Juan. Ajá. ¿Y te vas a qué edad te vas a vivir a Miami? Muy jovencita, como los 10 años, 11, 12 años, diría yo, más o menos. Y es precisamente cuando empiezas con la música. ¿La música empieza ya en Estados Unidos o...? Empieza en Puerto Rico, definitivamente. Sí, yo escuchaba canciones y le cambiaba la letra y después que le cambiaba la letra, le cambiaba la melodía y después me daba cuenta que había escrito una canción nueva. Oye, ¿y el piano? Oye, ¿y el piano? ¿Cuándo empiezas con el piano? El piano, yo no lo empecé a los 5 años. La mayoría de la gente te dice, empecé el piano a los 5 años. Pero la realidad de la que la gente no habla es que la mayoría de las personas que empiezan a tocar piano a los 5 años, lo dejan a los 7. Sí, claro. Es de verdad. Yo debo decirte que a mí me empezaron a dar clases de piano. Nosotros teníamos, mejor dicho, un órgano en casa. Ajá. Y nos empezaron a dar clases de piano a mis hermanos y a mí, yo soy el más pequeño. Y pues, como tú dices, yo creo que tomamos clases 15 días. 15 días mis hermanas le hacían muchas travesuras al maestro, al profesor, que de por sí ya era muy viejito. Y pues yo no alcancé más que a tocar los changuitos. ¿Sabes cuáles son los changuitos, no? No. No sabes cuáles son. Es que no sé cómo se llamen en inglés, pero este, luego te mando, luego te mando la... Ok. Pero es muy básica, es muy básica. Ay, no, ya dime, yo me quedé con la duda. ¿No sabes cuáles son los changuitos, tito? Pues es que va a taratán, ta-ta-ta-ra-tan, ta-ta-ta. No, no, dime, dime. Así va, así va, como te estoy diciendo. Ah, ya, ya, ok. Él está tocando a Jocelyn, él está tocando a Jocelyn. Entonces, este... Sí, sí, sí. Pero digo, realmente es impresionante el piano. Yo tengo un sobrino que toca impresionantemente bien. Y es inclusive, es profesor, es profesor de piano en una escuela. Bueno, tiene varios, varios alumnos. Pero no es fácil el piano, Jocelyn. Y lo que... Digo, no es fácil. ¿Cómo es que mezclas eso de la psicología? ¿Tiene que ver el que escribas una canción tan bonita como la que acabamos de escuchar con la psicología? ¿O son cosas aparte? ¿No analizas el psique, por ejemplo, de ese momento cuando lo estabas escribiendo? ¿O solamente sientes? Pues los dos. Yo me considero una romántica pensadora. Porque inicialmente, pues, todo está pintado de rosita. Pero después hay que tirarle el violeta y el rojo dramático. Porque es que son muy complejos las personas, ¿no? Entonces, hay que buscarle un diferente ángulo a las canciones, yo encuentro. Mi música generalmente es el adulto contemporáneo. Porque son canciones que de verdad, no solamente que la chica que le gusta al chico y ven conmigo. Ya pasamos a esa época. Ya estamos en la época como en el medio de nuestras vidas tratando de entender a dónde es que vamos y por qué. Entonces, ya hay más preguntas. Ya no todo es qué lipstick me voy a poner. Claro. Que todavía yo sí me... A veces es un dilema para las mujeres, ¿no? Sí, me parece. ¿Te tocó estar en algún grupo cuando ibas en high school? ¿Te tocó estar en algún grupo musical? Sí, me inventaba cosas aquí. Los grupos son difíciles porque ya estás lidiando con otras personas, cómo piensan. Funciona. O sea, yo casi siempre me he desenvuelto yo misma con el piano o con la guitarra. Entonces... ¿Ah, también tocas guitarra? Más piano que guitarra, pero me defiendo. Más piano. Yo sé que tómale... No, me defiendo no significa que pego con la guitarra. Claro, claro. Tómale tu agua con calma mientras Leo nos dice, por favor, quién nos está escribiendo en el Facebook. Sí, es que ya aquí ya no están... Sí, sí, bien, bien dicho, mi querido Omarito. Es que la verdad aquí ya no están comentando. Nuestra querida Katy, que ahí siempre está muy atento. Gracias a Katy. Yasmín Fajardo dice, muy buenas noches. Saludos, Yoselin, Leo, Maro. Viernes de Bohemia y entusiasmadísima. Katy, buenas noches. Cantante de lujo, aplausos. Así es como nos dice nuestra querida Charito. Dice, hola chicos. Hola, Yoselin. Qué linda noche con ustedes. Silvia Caballero. Hola, guapos. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo estás? Nuestro querido Paquito Pascal. También dice, muy buenas noches. Ya llegué, mis queridos sobrevivientes. Y hoy es mi cumpleaños. Aparte, a festejar con ustedes. Hay que cantarle las mañanitas. Hay que dejarlas pasar, por favor. collector de muerte. Oye, le hubieras puesto, le hubieras puesto happy birthday, mister president. Oye, también Bueno, ya dice, felicidades Felicidades, nuestra querida Estrellita Bren, gracias por estarnos viendo Nuestra querida Lili que se acaba de conectar Gracias Lili Enriquito Villaseñor, que ya tiene mucho Que no lo veíamos, mi querida Enriquito Estaba conectado ahí, claro que sí está Conectado, ¿cómo lo ves? Enriquito, le mandamos un saludo al buen Enriquito Es muy buen amigo de nosotros de mucho tiempo Amigo de la estación y amigo Personal, le mandamos un abrazo Y también, no, se me puede Pasar, por favor, que desde hace dos, tres horas Nos estaba escribiendo, era Nuestro querido Roger Rodríguez, ahí en Los Ángeles California, que decía Ya estoy listo y preparado Entonces, ahí está El buen Roger, y se canta bien Aplausos para nuestra querida Yoselin A Angelita A Angelita Castillo, Angélica Castillo Dice, muchas felicidades Yoselin, así es como nos está escribiendo Entonces, gracias a todos los que nos está escribiendo Sigan, por favor, compartiendo La buena música, los buenos artistas Los buenos compositores Y en esta ocasión, tenemos a Yoselin Que vale muchísimo, muchísimo la pena El material que ella siempre trabaja Todo lo que ella hace Muchas gracias Yoselin, platicábamos De cuál es tu influencia Diana Kroll, por supuesto Que nos comentabas que sí Es una influencia muy fuerte Es una mujer que ve cuá Que canta extraordinariamente bien Le queda mucho el blues Le queda mucho el swing Todo ese tipo de música extraordinaria Aparte de Diana Kroll ¿Quién es otro artista importante Que digas, este es extraordinario Y lo escucho? Hay tantos Alejandro Sanz O sea, Juan Gabriel Wow Que en paz es casi increíble En inglés Nora Jones Jessie Joy Tommy Torres Puerto Rico Muchísimos Hay tantos No me vas a decir Que menudo Nada más Claro Hay tantos Miguel Bosé O sea Imagínate Hasta ir hasta los Panchos Es que me encanta Todo uno va sacando Yo tuve mi época Que cantaba muchos boleros Y yo creo que es importante Como músico Que uno vaya explorando Diferentes cosas Sí Definitivamente ¿Tu cantante favorito mexicano? Juan Gabriel Para mí O sea ¿Cuál es que sabes De Juan Gabriel Miquel y Yoselin? ¿Cuál es la que más te llega? Debo hacerlo todo Con amor Claro Ay Hermoso Todo Es que tiene tantas canciones Y mi mamá Siempre escuchaba Juan Gabriel Entonces Eso era El desayuno Almuerzo Comida Sí Por supuesto No bueno Pues ya lo traes Ya lo traes De raíz Ya lo traes Desde la infancia Y qué mejor ¿No? Finalmente Has interpretado Canciones de él Me imagino Sí O sea Yo usualmente Fíjate que Yo casi De pequeña Cantaba Pero es que Siempre Me inclinaba Más a escribir Mis cosas Es Realísimo Se escuchaba Otra música Pero no trataba De cantar Ni Ni imitar Ok Simplemente Creaba mis cosas Me inventaba A mil canciones Claro Sí Muy bien Yoselin ¿Te parece si nos vamos A la siguiente canción? Claro Vamos Ok ¿Cuál nos vas a interpretar Yoselin? ¿Cómo se llama? ¿Hay historia De entrada De esta canción? Esa canción Me encanta Bueno Todas las canciones Tienen un momento Especial Esta canción Se llama Dime Y A ver Habla de una pareja Que está en un momento Decisivo En su En sus vidas En su relación ¿No? Y están decidiendo Como apartarse Y en ese momento Ella Está a punto De verlo otra vez De regreso Y quiere Está pidiéndole Como Vamos a Vamos a intentarlo Vamos a Quiero que cuando Regreses Encontremos algo nuevo Es que la letra Lo dice todo Entonces quiero que Le presten atención A la letra Porque Yo creo que esta canción Es muy poética Pero Todos nos vamos a sentir Identificados Si hemos estado En esa Si hemos tenido Esa experiencia Yo creo que todo el mundo Ha tenido esa experiencia De hecho Los matrimonios El que esté casado ¿Ustedes están casados? Yo sí No, yo no No, yo no Yo he divorciado Bueno Muchos De los que estamos casados Tenemos Momentos Difíciles ¿No? Y llega un momento En el que Uno se pregunta ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y a lo mejor Coges un break Y en ese momento Decisivo Tú estás esperando Que esa persona Te diga Lo que quieres escuchar De eso se trata La canción Ok Y luego Si es una mujer A la que Quien adivinarle Ya Ya estuvo Muy bien Bueno Esta canción Es bastante clara Entonces Así va Dime Con tus ojos Lo que en sí Abra una ventana Y tendré todo el aire Que yo necesito Dime Que estos días Fueron años Que no nos han cambiado Y que mil tormentas Estos mares ya Cruzaron Solo Buscamos allí Muy amén Donde Corazón Escuché Dile Siento Dime Que este es un espacio Para comprender Más que la corazón Más que los efectos Que regresan Siento Más que los efectos Abrumar Y Tira mejor Que el primer día Más que los efectos Cuántas Más que los efectos Más que los efectos Que se nos han cambiado Siguen enlazadas Ambas irán Lleguen 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 Somos más que los entretos, tiene que ser más, por marco, por una bruma. Dime que serán de hoy en los primeros días. Y si son bajos, no olvides que estén en sus manos, siguen enlazadas a las flores, no más dirán. Dime que serán de hoy en los primeros días. Para mí siempre llega la música primero. Pero con esa canción fue muy peculiar porque escribí la música, pero la letra llegó bastante rápido. Y usualmente yo, cuando ya va llegando, la grabo, para que no se me olvide, me olvido de ella. Y al otro día la escucho como si la estuviera escuchando por primera vez. Si no me gusta... ¿En serio? No, la boto al trash can, al basurero. Sí, 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 el bote de basura. Al sacacón, como decimos nosotros. Al bote de basura. Pero si me gusta y si me emociona, entonces doy gracias a Dios porque siempre siento que viene de él. Y entonces ya la trabajo, ya la pulo, ya me pongo el sombrerito. Y entonces voy trabajando un poquito la rima, el flow, el fluir. Y voy organizando. A veces las letras del coro, debo cambiarlas y ponerlas al final. Por ejemplo, la canción cuando dice... Eso yo lo había escrito después. Y después me dije, no, no, voy a empezar la canción con la ventanita. Ok. Abro una ventana y tendré todo el aire que yo necesito. Toda la esperanza. Dame una miradita que me diga... Ya es. Claro, claro. Y yo me voy a aferrar a eso. Oye, siempre escribes entonces la música y conforme va la música, luego vas con la letra. Sí. Yo le tengo mucha fe a la música. La música siempre me dicta de qué se va a tratar la canción. Si va a ser triste, melancólica. Si va a haber cierta ansiedad. Como la primera que va... Entonces eso me pedía... Toco tocar por el santo... Y entonces las palabras... Hasta dan ganas de componer y de cantar, ¿eh? Ya me dieron ganas de componer y de cantar. Vamos. ¿De qué mes eres, Jocelyn? ¿De qué? ¿De qué mes eres? ¿De qué mes es tu cumpleaños? ¿Quieres averiguar mi horóscopo? Sí, sí, quiero saber, quiero saber si... Te lo digo con mucho amor. Queremos saber todo de ti. Queremos saber todo de ti, Jocelyn. Bueno, voy. Septiembre. Mi cumpleaños fue hace dos días. Es cierto. ¡No, hombre! Es el 7 de septiembre. No, sí. Es el 7 de septiembre. Sí. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, pero... ¿Qué signo eres? No eres Libra, ¿verdad? Virgo. Virgo, Virgo. Virgo. Los Virgo dicen que son muy, muy meticulosos, ¿no? Muy perfeccionistas. Sí. Y yo creo que para algunas cosas, pero para otras no. O sea, para escribir música sí, pero no soy mala gente ni nada. No, no, no. No, bueno. Es que cuando yo leo sobre Virgo suena como tan... Una persona tan estricta que yo digo, yo no soy tan Virgo. Entonces cuando hablo con un amigo mío que estudió esto, me dicen, no, porque tienes que ver el mes ascendiente, algo así. Sí, sí, sí. Yo no sé mucho de eso. Yo nunca he entendido tampoco eso. Yo no lo he entendido tampoco, pero hay tendencias realmente, creo que sí. ¿Tú crees? Bueno. Que opine el público. Que opine el público exactamente que nos escriban si tiene que ver lo del signo, porque dicen que según el signo, si son artistas o van a ser cantantes, ya sabes que tiene mucho que ver, que influye, etcétera, ¿no? Bueno, pero te lo preguntaba porque, digo, obviamente fluyes mucho con la música, practicas mucho. Quien practica mucho se vuelve maestro, por supuesto, el estar tocando y tocando y tocando. Llega un momento en que haces que la música fluya solita. O sea, ¿cómo empiezas ese movimiento? Me imagino que tienes que estar en mood primero. No sé, si estás triste, obviamente te va a salir una canción que vaya en ese sentido. O tú le das la entonación. O me voy de pachanga. Sí, sí, claro. Oye, eso sí es cierto. Es que también puede ser eso. No te puedes poner melancólico. Igual pones una de superación o de fiesta o de gracias a Dios soy libre, ¿no? I love the freedom. La mariachi, ¿no? Imagínate de repente. Bueno, yo, sí, no, yo siento lo que me ocurre cuando me ocurre y casi siempre le saco provecho. O sea, si ya me siento un poco triste, yo, bueno, hay algo bueno aquí. Aquí hay una canción y hay que escucharla y recibirla con mucho respeto. Entonces, sí. ¿Cuántas canciones has escrito, Jocelyn? Ay, no, no, no tengo. Más de 100, de seguro. ¡Wow! Más de 100. Sí, pero no todas son buenas. O sea, dicen que hay muchas pinturas de Picasso que están escondidas en una casa. Para llegar a pintar cosas tan lindas, tiene que tener 20 feas. Entonces, no digo que todas sean excelentes, pero sí, definitivamente muchas. Pero, ¿quién dice? ¿Quién dice si son buenas o no? Exacto. Bueno, yo. No, bueno, es que ese es un pequeño detalle, ¿no? Ha habido muchos grupos y cantantes famosísimos en la historia de la música que han pensado que una canción es mala y es su hit, ¿eh? O sea, es su hit. Es cierto. Sí, sí, es cierto. Ahí está Juan Gabriel. ¿Cuántas canciones escribió y no sacó al mercado? Está Joan Sebastián. Michael Jackson. ¿Decían que Michael Jackson tenía una brutalidad de canciones escritas y ahí estaba, bueno, porque él pensaba que no cumplían, pues, con sus estándares de calidad? Exacto. Sí. Pero, bueno, hay algunas que tal vez ni las he terminado completamente o me parece que no van en línea con lo que, con quien yo soy ahora, tal vez. Ok. Entonces, por ejemplo, hay una canción de Bolero que escribí hace poco que la grabó este, el grupo, no hace poco, perdón, y no es Bolero, déjame cambiarlo. Es regional mexicana y la grabó un grupo que se llama El Plan. Ah, sí, vi el video. Ah, ok, El Plan. Y El Plan, y fueron nominados al gran, y la canción es parte del disco de ellos, la canción se llama Desrodillas. Esa es una canción que al principio yo la escribí, me encantó, y dije, ok, buena canción, pero no para mí, porque la canción estaba visualizando un muchacho que estaba caminando y va directo donde su noviecita y tiene en el bolsillo un anillo. Claro, ok. Entonces, obviamente yo no voy a cantar sobre eso. Entonces, la canción la tenía medio escondidita, y cuando hablé con el muchacho del grupo, Jair, y me dijo, queremos grabarla. Y oye, bueno, y la grabaron y preciosa la canción. Y fueron nominados al gran. ¿Y qué dijiste? ¿Y qué dijiste? Esa la escribí cuando tenía 16 años, déjala, busco, ya está lista. Son 10 mil dólares, ¿no? Yo la escribí, no cuando tenía 16 años, pero la escribí hace poco, perdón, hace unos años, hace poco. Pero sí, es una de esas canciones que escribí no para mí, entonces a lo mejor no le estaba dando mucha atención, hasta que me di cuenta que sí puedo colocarla con otro grupo y funcionó súper bien. ¿Quién te encantaría, de cualquier parte del mundo, quién te encantaría que cantara una canción tuya? Bocelli. ¿Por qué no? Yo tengo una canción que digo, wow, qué lindo sonaría Bocelli cantando esta canción. No, pues es una voz. Pero es una canción lindísima. Y bueno, no está de más soñar, quién sabe. Y la tienes, ¿ya sabes cuál canción inclusive? ¿Ya la tienes escrita? Ya la tengo en todo. Ok, ok, padrísimo. Listo, ¿cómo vamos con los comentarios? Mira, la verdad es que ni siquiera me doy abasto para poder preguntarle algo a Yoselin. Por favor, gente, gracias por escribirnos. Yo estoy casi, ahorita entro con Dios, pero mira, los saludos están aquí. La verdad, todos te felicitaron por tu cumpleaños, todos los que están aquí. Felicidades, happy birthday. Felicidades, Yoselin. Felicidades, felicidades. Y siguen las felicitaciones. Y pues bueno, con el tema de los horóscopos, el ascendente es la influencia de la luna y la da la hora de nacimiento y el signo solar es el día y el mes en que nace. O sea, nos quedamos igual. Gracias, Miki Agati. No le entendimos. Claro, claro. Es que es un estudio muy amplio. Es un estudio muy amplio. Sí, claro. Tienes que hacerte un estudio muy amplio. Hay que estudiar, exacto. Exactamente. Ya después, con más calma, si nos gusta regalar alguna sesión ahí a alguien, pues sería bienvenida, ¿no? Por supuesto. Y claro que sí. O sea, hay aquí muchos saluditos más que se me están yendo, como que ya no regresan. Pero, Miki Omarito, no sé si puedas ver ahí algunos. Es que pasan. O sea, por ejemplo, pasan y ya no los puedo ver. No sé a qué se deba. Oh, sí, es verdad. Se siguen moviendo. Sí, mira. Ahí está. Bueno, aquí están. Y ya no puedo regresarlos. Disculpen ustedes. ¿En cuál te quedaste? No sé por qué. Pero gracias por todos los saludos y los... El del ascendente de nuestra querida Cati. En ese me quedé. Y bueno, por ahí también. Gracias, Jocelyn. Muy feliz cumple. Bendiciones, plenitud en este nuevo ciclo. Dice Yasmín Fajardo. Francisco Abascal comenta que, bueno, como es Virgo, él también dice que los Virgos son los más fregones, ¿no? ¿Que los Virgos qué? Que son los mejores. Son los más... Así. Que son los mejores. Sí. No te noto tan de acuerdo con mi querido Paquito, Joc. ¡Claro que sí! Yo creo que todos tenemos defectos y cualidades. ¿Cuál es tu peor defecto, Miquel y Jocelyn? ¿Perdón? ¿Cuál es tu peor defecto? ¿O cuál es el defecto que tú consideras que es el peor para ti? ¿Cómo puedo decir un defecto y sonar y que suene como cualidad? ¿Cómo puedo darte la vuelta a esto? Este, no sé. A ver, ¿cuál será mi peor defecto? Voy a llamar a mi marido. Él te va a decir la verdad. Va a ser muy sincero con nosotros. Claro. Bueno, mira, yo soy muy trabajadora, pero te digo la verdad, a veces para arrancar me toma tiempo. A veces yo misma como que lo he evado, pero ya cuando arranco no paro. Si tengo que estar hasta las 2 de la mañana haciéndolo, pues sí, lo hago. Pero me toma tiempo. Hay gente que se lanza de cabeza y después para. Pero yo sí, me toma tiempo, me lanzo y sigo hasta el final. No sé si eso es un defecto. Ok. Pero eso no es un defecto, ¿sí? Ok. Eso no creo que sea un defecto. ¿Cómo? Lo que quiero, ok, el defecto específicamente será que tal vez postergo un poquito las cosas. Ah, ok. Que lo piensas mucho para poder actuar. Lo pienso mucho. Lo pienso mucho. Eso es el problema. Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, yo estoy aquí demasiado. Sí, 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 sí. Y que le das vueltas y que dices, ay, mañana, o si no, o lo voy a hacer, pero hoy no, y te distraes y lo voy a hacer. Sí, claro. Sí, es un defecto. Pero después me das cuenta que es simplemente que uno tiene miedo. Eso es todo. Que uno tiene miedo no hacerlo bien y tienes que hacerlo. Ya cuando lo haces, se te va el miedo y empiezas a coger el gusto y ya lo haces súper bien. Pero es que el miedo es parte del proceso, ¿no, Miquel y Ocelín? Claro, de todo. Sí, ya cuando haces el paso, como dices. Sí, sí, todo, todo lo nuevo da miedo. Todo. Oye, Miquel Marito. ¿Qué pasó, Leo? No, no, ahí, pues ya nada más nos quedamos ahí con los saluditos. Sí, lo que pasa es que, como tú dices, se mueve muy rápido y trato de leer y ya se volvió a mover esto. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno. Va a tener que ser después que los contestemos. Claro, por supuesto. Por favor. Por supuesto. Pero no nos olvidaremos. Oye, Yoselin, ahorita estabas platicando de la pandemia. ¿Cómo les ha pegado allá a ustedes en esa zona de la costa este? Bueno, acá en Carolina del Norte no está tan mal como en Miami. En Miami está horrible. Yo he hablado con mucha gente que me dice, ah, tuve el COVID la semana pasada, ya me siento mejor. Sí, sí. De verdad. Sí, ya me siento mejor. Sí. Acá no y acá yo creo que la gente tiene un poquito más de cuidado. Yo creo que en Miami todo el mundo ha estado como que, es verano, nadie me va a quitar mi verano. Y bueno, yo creo que por eso se ha puesto tan mal. Creo que está mejor la cosa ahora, pero acá está muy tranquilo todo. Hubo un repunte, escuchaba yo que hubo un repunte fuerte, sí, en la ciudad de Miami, pero básicamente en todo Florida y es por lo mismo que tú dices, ¿no? Porque la gente pues estaba ya como aflojando, decimos nosotros, aflojando ya, las medidas, no pasa nada, llevamos de salida y es cuando viene precisamente un rebrote y es peligroso. en el aspecto del encierro, en el aspecto, tú estar en casa, ¿no te ha pegado? Digo, normalmente cuando escribes, ¿estás acostumbrada a estar encerrada o si necesitas salir, si necesitas el contacto? Yo soy medio ermita, sí, yo soy un poco ermitaña, la verdad, entonces, como que, yo siempre estoy en mi casa, estoy con mi pianito, entonces, ¿no? Pero, sí, extrañaba un poquito, porque, a pesar de que me gusta estar tranquila y en solitario, este, a la misma vez soy muy sociable. Claro. Entonces, este, pero, en general, no me he pegado tan fuerte como otra gente que tiene que estar afuera, tomándose sus traguitos, y no sé qué, estoy bastante tranquila, entonces, me da un poquito más de pena por mis niños, ellos sí están como que, ¡ah! Claro, son jóvenes, son jóvenes y me imagino que quieren salir, yo creo que les ha pegado más fuerte a ellos, a ellos más fuerte, a los jóvenes, a los pobres, están encerrados. Jocelyn, ¿qué viene después, qué viene después de que pase la pandemia cuando puedas salir? ¿Vas a lanzar discos? Sé que ya estás en Spotify con tu primer canción, ¿qué sigue? Bueno, la idea es empezar a sacar sencillos, cada tres meses más o menos, este, hasta poder terminar el EP, el EP, y este, estoy súper contenta porque esta canción, con esta canción me ha ido muy bien, entonces, con lo de Spotify, toma un poquito más de tiempo, les pido que me sigan por allá, porque estoy como una bebita en Spotify, y yo creo que tiene mucho que ver porque la audiencia de nosotros es un poquito más adulta, entonces, a lo mejor no está mucho en Spotify. Claro, sí, por supuesto, por supuesto, sí, tiene mucho que ver. Entonces, consumen por otro lado que está bien, lo que importa es que la gente le guste, se identifique con lo que uno está creando. Pero sí, la idea es empezar a sacar más canciones, estoy súper contenta y la pandemia me ha ayudado, me he sacado provecho en el sentido de que he podido enfocarme un poquito más. Yo te iba a decir que yo estoy acostumbrado, yo creo que mucha gente mayor, como tú comentas, le pasa lo mismo, yo estoy acostumbrado todavía a querer ver el CD, el LP, tocarlo, sentirlo, ¿no? Eso, cuando yo empecé a escuchar la idea de que, oye, pues compra tu película online, págala y yo, ¿y quién me la entrega, no? Yo la quiero, yo, y bueno, tarda uno en acostumbrarse, pero tiene razón, tiene razón, finalmente, pues en lo que las generaciones van rompiendo esos ciclos, ¿no? Exacto. Oye, aquí nos están preguntando que cómo te encontramos en Spotify, Miquel y Jocelyn. Ay, gracias. Bajo el mismo nombre, Jocelyn Amneris, Jocelyn, J-O-C-E-L-Y-N, Amneris, lo voy a deletrear bien, A-M-N-E-R-I-S. Y la canción se llama Gota a Gota, que es la última que voy a cantar. Así que esa apenas la estrenaste, ¿no? Sí, la estrené hace dos meses. Esta es una canción balada, mid-tempo, lo que le dice mid-tempo, pero tiene su airecito de jazz, como estábamos hablando antes. Entonces, creo que les va a gustar. Claro. Oye, nada más, una observación, Leo, que nuestros amigos que se están conectando, que los que están compartiendo con nosotros esto de la red, que chequen el nombre, el nombre, el título, el título de este live, ahí viene el nombre de Jocelyn. Así tal cual, que lo escriban en Spotify para que lo encuentren fácilmente. Muy buena idea. Gracias. Ahí mismo me pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Spotify. Mismo nombre, Jocelyn Ameris. La canción en Spotify es Gota a Gota, que es la última que voy a cantar. Gota a Gota. ¿Y ahorita qué nos vas a cantar, mi querida Jocelyn? Bueno, ya hablamos mucho, ¿no? Ahí sí. Me encanta. Esta es mi versión. con una mirada hecha en sonora, me cierra con el mar de consumir. El color del sol, todo el cuerpo se hace llévame y cuéntate. Vuelvo en tequila de esta tierra y vuelve a ocultar. Y la luz caliente está sin amor con la naranja y la herida en tequila. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. y la luz caliente se devuelve México, así se devuelve México, así se lleva México en la piel. Así se siente México, así se siente México, así se siente México en la piel. Guau, muy bien. ¡Viva México! Me encanta esa canción. Gracias, Jocelyn. Tengo que decirle a la gente que nos está haciendo el favor de ver que Jocelyn, la verdad es que se prestó a ensayar esta canción en un tiempo récord. Tiene dos días y es lo que estamos platicando en el inicio de este live, señoras y señores. No es fácil, mucha gente cree que, a ver, tócale y ahí hazla y no, no, no es fácil, ¿no? Ah, sí, claro. Hay que ver cuál es tu tono, etcétera, y que también vaya con tu tono de voz, ¿no? Con tu color de voz. Y la verdad, me gustó mucho esta versión, Jocelyn, yo creo que la de la completa. Si algún día piensas venir a México, esta canción es clave, con eso nos vas a ganar a los mexicanos porque nos llega a todos los mexicanos. Ese es uno de mis sueños, ir a México. Me encantaría. Y además, y Nietzsche, y no, por ejemplo, qué increíble cantautor. Sí, sí, sí. No, muchísimos, me encanta. Fato también. Claro, a Fato. Claro, por supuesto. Oye, a mí por lo pronto ya me ganaste con esta versión, con este cachito, a mí ya me ganaste. Y no nada más a mí, te voy a decir, la verdad, aquí ya no están comentando, y antes de que se me vayan los mensajes y los saludos, Vanesa Cerfati, de Venezuela, nuestra querida Vane, que dice, belleza de canción e interpretación, muchas gracias. Yasmín Fajardo, muchos aplausos. Angélica, muy linda canción, muchas felicitaciones. María Teresa García, tienes una bella voz, gracias, mi querida María, por favor, gracias, dinos de dónde te comunicas y de dónde nos estás escribiendo. Y pues bueno, aquí respondiéndose ya entre ellos, lo que me encanta de estas noches. Eso es lo que te iba a decir ahorita. Sí, a mí lo que me gusta es eso. Estamos conectados, estamos conectados. Platican entre ellos, eh, platican entre ellos. Exacto. A Inés le dice a Paco, feliz cumpleaños Paco, y ya son comadres, Yasmín y ella, no, no, qué buena onda, qué padre. Sí, es lindo, es una comunidad, me encanta. Por supuesto, exacto. Oye, también a Venus Mamba Musicales, yo creo que es una productora, no sé, Venus Mamba Musicales, muchas gracias ahí que mandó un saludo, gracias también por estarse ahí manifestando a través de los, de las, estas transmisiones que están compartiendo, que la verdad agradecemos a la gente que se está metiendo y que está compartiendo. Este, Silvia Caballero dice, padrísima canción, muy bien, Yoselin, gracias, nuestra querida Silvia. Este, igual, también gente que ahí está y que nos sigue, muchísimas, muchísimas gracias por estar comentando. No, muchísimas gracias por los comentarios, compartan mucho, los espero en todos mis canales, y wow, qué lindos, qué linda gente. pero qué canales, o sea, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, dilo todo, por favor. A ver, Facebook e Instagram, YouTube, Spotify. En Twitter es la única que no estoy muy activa para ser honesta, pero Facebook, Instagram, YouTube, y Spotify. Como Yoselin Amneris. En todas estas. Yoselin Amneris. Yoselin Amneris. Ok. Exacto. Para que sigan a Yoselin y, 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 y por supuesto, la apoyemos. Oye, platicabas ahorita de México, entonces, ¿no has venido a México? ¿No conoces México? Nunca, ¿puedes creerlo? No es justo. Gache, Yoselin. No es justo. Hombre. Tienes que venir. Y mi esposo vivió en México. Ah, ¿en serio? Órale. Sí. ¿Y nunca lo fuiste a ver? Ay, sí, Fue libre en ese momento. porque ya era antes de casados. Tenía 12 años. Ah, ya. ¿En qué parte vivió? ¿Perdón? ¿En qué parte vivió de México? En Ciudad de México. Ah, en Ciudad de México. Ok. Muy bien. Sí tienes que venir. Ahora que andes promocionando. Claro, ahora que andes promocionando. La verdad es que México es un trampolín para que se escuche en todos lados, en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, yo creo que debe de estar en tus planes pisar tierras aztecas y... Hoy he decidido que está en mis planes. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Mira, los sobrevivientes hacemos que decidan venir a México, hombre, pues, ¿cómo no? Imagínate nada más. Aquí, Miquel, Wilmar Ponce, es un servidor más mexicano que el nopal. Y, pues, oye, ¿cómo no? Vamos a hacer que la gente tenga... Oye, te vas a decir, más mexicano que el tequila, ¿no? Para también hay que dar gusto a toda la gente que también... Pero también, Miquel, yo sé, no sé, me gustaría preguntarte, o sea, ya te preguntamos del trabajo, ¿cómo te inspiras? ¿Qué es lo que haces? ¿No? Y, bueno, la verdad es que eres una mujer muy completa, pero ¿cómo te divides entre ser esposa, madre, este, profesión y música, o sea, cantante, bueno. Fíjate que hoy precisamente estaba escuchando un podcast sobre eso, que todo lo del balance, ¿no? Yo escribí una canción que habla de eso, pero realmente no la he practicado hace tiempo y por eso no la canté hoy, pero si quieres puedo cantar un pedacito, si quieres. Pero la canción se llama, sí, se llama De Ti, a ver si me acuerdo, me disculpan si meto la pata. No, no, por favor, claro, claro. Oye, el verso. ¿Sabes qué quise decir? cuando solo te miré, sabes que quise callar, cuando no paré de hablar, que tú a veces nos aparezco, cuando tú me ves al fin, es que a veces mirando adentro lejos, es que a veces me voy a ir a la vez y te doy mi vida en ti. Hoy le entrego en tus brazos, no sé qué cuidar de quién. Solo sé que estás en el árbol, vivo en ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Hoy le entrego en tus brazos, nace una vez más mi voz. No sé cómo no metí la pata. Pero bueno, la canción dice... Muy bien, muy bien. Gracias. Oye, esa canción te la cantaste a ti misma, ¿verdad? Sí. Muy, muy buen observador y escuchador. Porque la canción... Esto ocurrió un día que estaban los niños gritando, mi esposo de mal humor, la perra y el gato me estaban medio llevando bien. Y yo tenía una ansiedad y como algo retumbando dentro de mí. Así mismo como va la canción. Y me acuerdo que entré y empezó. Esto fue lo que empezó. Fíjate lo que es la emoción, cómo se traslade en música y en ritmo. Entonces, fíjate que hay algo de tristeza, de nostalgia también. Entonces, esa canción sí llegó como un regalito. Y dice, ¿sabes qué quise decir cuando solo te miré? ¿Sabes qué quise callar cuando no paré de hablar? Pero a veces desaparezco. Cuando... Si me olvido. No me acuerdo cuando desaparece. Pero a veces desaparezco. Cuando te veo al fin. Y es que a veces mirando adentro, lejos. Es que hay o mis raíces. Y quedo mis raíces. Y la canción habla de eso. Que hasta que yo no vaya hacia adentro y encuentre ese yo mío. Entonces, no puedo salir toda llena de amor y paciencia hacia los demás. Aparte, lo dices de una manera muy amable. Lo dices de una manera muy romántica, Jocelyn. Sí. Te tengo que preguntar, ¿qué piensas cuando escuchas esta nueva música que está de moda? El reggaetón y todo eso. Y las letras. ¿Qué sientes como compositora? Y de repente escuchar esas canciones que tiene en su público. Yo sé que es respetable. Pero de repente, dentro de ti, ¿qué dices? Bueno, yo lo que creo... Yo he llegado a un punto en que entiendo que la gente que escucha este tipo de música no está en un momento en que quiere sentirse como introspectivo. ¿Sí se dice? Introspectivo. Sí. Ni calmado. Lo que quieren es como soltar. Ferrear. 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 Como dicen ellos. Ferrear. Quieren soltar y quieren como que... No quieren pensar. Lo que quieren es relajarse. Entonces, mi estilo, mi tipo de música no es para eso. Claro, no, no. Mi tipo de música es para tomarse un vinito, relajar, pensar, indagar, sentir. Entonces, cada cual está buscando algo distinto. Es como el graffiti. Yo siempre lo comparo al graffiti. El graffiti no se había considerado arte hasta recientemente. Claro. Ahora sí está considerado arte. Entonces, graffiti es lo que el rap es, o el reggaetón es para la música. El graffiti lo es para la pintura. ¿No? Sí, claro. Pero ambos se están empezando a considerar como arte. Entonces, todo depende en dónde estás. Sí. Vamos a dejarlo atrás. Y por supuesto, muy respetable. Tienen su público. Tú ves ahí a cualquier artista famoso reggaetón y tienen una brutalidad de reproducciones en Spotify en todos lados. Y hay muchas que son buenas, que tienen algo. Hay una que, wow, no me acuerdo la canción ni nada, pero tenía una musiquita atrás, creo que era de Nicky Jam. Y yo estaba manejando con mi esposa y mi familia y me encontré como que bailando. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero después me di cuenta que hace falta. A veces, you just want, te quieres relajar. Entonces, por eso ya yo entiendo que tiene su propósito. Oye, ¿tu esposo se dedica a la música también? No. No. Para nada. ¿Tus hijos empiezan a tocar música? El chiquito está un poquito más inclinado en la música. El grande no mucho. De hecho, le gusta el rap. Es que están... Es un castigo. No, pero tiene que ver con los deportes. Eso es lo que pasa. Sí, es lo que te va a decir. Están jugando deportes. Están en la edad de la rebeldía, ¿no? Yo soy rebelde. Yo soy hombre. Yo soy diferente a mi mamá, ¿no? Pero eso se pasa con los años. No te preocupes. Ya después va a ser romántico. No, no me preocupes. Se me saca todo. ¿De qué me voy a preocupar? Leo también de repente cuando hemos estado en fiesta, Leo quiere perrear. Y yo, güey, espérate. Tóca, te escucha, escucha. Oye, pues es que sí. A mí en realidad, o sea, yo soy como muy universal, ¿no? Y hay muchos que dicen, ay, no puede ser universal. No te pueden gustar todas las canciones de todo el mundo. No te pueden gustar todos los estilos, todos los géneros musicales. No, no te puede gustar todas las letras. Pues claro, o sea, pero escuchas un poco de todo. Y pongo que tal vez el término universal está mal dicho, pero escuchas música de diferentes géneros musicales. Hay algunas que de verdad sí me gustan. Por ejemplo, de reggaeton hay algunas que sí me gustan. De jazz, de blues, del género romántico, pop, electropop, etc. Hay muchos, muchos, muchos. Y bueno, me dedico a esto de entrevistar a gente tan talentosa como Jocelyn y grupos musicales de igual. Y dices, oye, es música nueva. Estás escuchando voces nuevas. No lo mismo, ¿no? Porque ya estás harto de cierto cantante. Dices, espérate, stop tantito, ¿no? Aguántame tantito, mejor escucho algo nuevo. Algo interesante, algo que puede ser y que puede llegar a más oídos. Y que bueno, la verdad es que ayudarnos entre nosotros es algo fantástico dando este tipo de cosas. Oye, Miquel y Jocelyn, presentaciones has tenido en algunos puntos. ¿Dónde te has presentado? Algunos poros. Tú dime, cuéntame de eso. A ver, cuando estaba en Miami, sí, hice algunas presentaciones. Pero no tanto, te digo la verdad. Encontraba que para mi tipo de música no había en tantos lugares. Esa es mi opinión. Había un lugar en Miami que se llamaba Van Dyck's, que cerraron hace como dos o tres años, que era perfecto. Tenía su pianito. Y Erwin Pérez también hacía algunos shows. Creo que todavía los hace. Pero ahora no sé. Erwin Pérez. Erwin, bueno, está como... No, es un conductor. Es un reportero. Ah, ok. Sí, del Miami Herald de Miami, sí. Sí, sí, ok. Ok, ok. Entonces sí, he hecho algunas presentaciones. Pero ahora, después que todo esto termine, ya estoy más preparada para hacer presentaciones. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Miquel Marín. Oye, pues muchas gracias, Jocelyn. Si te parece, es hora de descansar. Y qué mejor que despedirnos con tu canción que estás estrenando. Perfecto. No, me ve, que se llama Gota a Gota. Claro que sí. Es una versión acústica y espero que les guste. Muchas gracias a todos por estar. Y gracias a ustedes por la invitación. La pasé súper bien. Ahorita nos despedimos. Ahorita nos despedimos. Sí. Ahorita nos despedimos. ¡Ahorita nos despedimos! ¡Ahorita nos despedimos! Amén. 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 Muchas gracias. Hasta me sacó el suspiro. Sí, es una canción muy de jazz, muy suave, muy sensual. Por supuesto. Hasta Leo se sintió así como enamorado. Me sentía amado. No, ¿sabes qué? Me sentía amado. Esa es la palabra. Es todavía mejor, ¿no? Es todavía mucho mejor cuando se sientes amado por una canción. Bueno, muchas gracias por eso, Jocelyn. Ay, muchas gracias a ustedes por recibirla. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Jocelyn, te deseo toda la suerte del mundo. Y cuando tengas pensado venir a México, por favor, avísanos. Espero que pronto pase todo esto y que nos veamos en cabina, que podamos estar ahí en vivo. Y pues me encantaría, me encantaría seguir sabiendo de ti, que tienes éxito de arte triunfar. Y que, digamos, ella estuvo con nosotros. Ella estuvo con nosotros. Claro, quién sí. Mejor live de viernes de sábado por la noche, señoras y señores, los sobrevivientes. Mi querido Lito, ya nos vamos. Nada más recordarle a la gente que el lunes tenemos una entrevista con la actriz, conductora y cantante, con Alejandra Ábalos, que nos presenta su nuevo sencillo, en alusión, pues, a estas fiestas mexicanas. Y, pues, no queda nada más, señor Doral, que usted despide el programa y que le agradezca, le agradezca, eh, está hablando como no lo hago. Le agradezca a José Luis, haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias, Miquel y Asuli. Gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Eres muy linda. Eres una linda persona. Una gran cantante, una gran artista y, sobre todo, una gran mujer. Muchísimas gracias. Gracias, Marito, también por entablar esta noche bohemia. Muchísimas gracias también por todo lo que trabajaron mucho antes de este en vivo. Y, bueno, gracias a la gente que estuvo conectada, que de verdad nos estuvo acompañando durante esta hora. Se lo agradecemos bastante. Tenga excelente noche. Espero la haya pasado muy bien. Mi nombre es Leonardo del Arte. Esto fue Los Sobrevivientes. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Bonito fin de semana. Adiós. Gracias. Bye, bye. Adiós. Buenas noches.